Si algo tuvimos que aplicar mucho durante la cuarentena, fue la nostalgia. Y eso en el fútbol es algo muy sencillo de hacer. Por eso, hoy vamos a sentarnos a hablar de un verdadero equipazo. La República Checa del Euro del 2004. Quieren acargar esta sección del canal con uno de mis equipos fetiches de toda la vida. A ver, no hay 11 fetiches, el 11 fetiche lo pueden encontrar aquí arriba en el link que aparecerá cuando le laven a aparecer. Pero este es un equipo que sin duda alguna marcó un antes y un después, por lo menos para mí, en mi perspectiva, en mi visión de ver el fútbol. Porque uno de esos equipos épicos, épicos, y cada vez que lo recuerdas te salen los nombres de memoria. Línea por línea están armados hasta los dientes. Y aunque hubiese algunos nombres que destacasen por encima de otros, no podemos negar que había jugadores más que interesantes allí. Curiosamente, la vida siempre ha tratado de recordarme esta selección. Pero un fin de año, ahí fui a pasar a Bocas del Toro, terminé conociendo un grupo de checas y suizos. Y uno de los muchachos del grupo tenía una camiseta de esta selección, de la Eurocopa, de esa misma Eurocopa, con el dorsal de Pablo del Netbeto. O sea, yo cuando en la vida me pude imaginar que eso hubiese podido suceder. Porque estoy hablando de algo que me ocurrió hace un par de años, no hace mucho. Y ya lo saben, próximo video del canal, ¿Cómo partiar con extranjeros en boca sin parecer un colado o asesino serial? Volviendo a nuestro tema. Después de la desaparición de Checoslovaquia, tanto República Checa como Eslovaquia, en el ámbito político, entendámonos, han tenido la complicada tarea de poder heredar con dignidad el halo de misticismo que tenía esta antigua selección, que recordemos en su momento fue subcampeona del mundo. Y aunque reitero, no ha sido una tarea muy sencilla de realizar, no cabe duda que los checos han sido quienes más cerca han estado. Por tema de confianza, de constancia, de calidad de futbolistas que han ido lanzando a lo largo de los años, y por sobre todas las cosas, recordar que República Checa en su primer torneo oficial, que fue el Eurocopa en el 96, terminó siendo subcampeona para aquel evento, el torneo que terminaron perdiendo contra Alemania. Para el 2004, la clasificación a la fase final de la Euro no fue casualidad, ni mucho menos. Fue un golpe de efecto de una plantilla espectacular, de una selección llena de jugadores con muchísima calidad. Recordemos que Pablo Netbet había sido elegido Balón de Oro el año anterior a la Eurocopa, y obviamente el equipo estaba formado alrededor de lo que hiciese él, pero uno miraba a sus compañeros alrededor y tenía un despliegue tanto físico como técnico increíble. En portería estaba Peter Seck, claro, inamovible e indiscutible sin duda. Con apenas 22 años, llegaron a la figura de esta selección. Que es más, en febrero de ese año, el Rennes francés terminó vendiéndolo al Chelsea, pero su traspaso no iba a ser efectivo hasta la conclusión del torneo en Portugal. Lo distinto hubiese sido esperar un par de meses más, ¿no? A lo mejor hubiese podido sacar más dinero, o a lo mejor otro equipo hubiese... se hubiese interesado en él, pero bueno, por algo suceden las cosas. En portería también estaban Blasek, del Esparta Praga, y Kinski, del Saturno ruso, sin embargo, sus participaciones fueron bastante anectópicas en este torneo. Blasek hubo un partido, que fue el último de la fase de dubus, pero Kinski fue a pasear a Portugal, básicamente. Yo lo envidio, me gustaría conocer Nazaré o Peniche. En defensa hay una idea clara del dibujo, y con cuatro nombres que salían de memoria. Por la banda derecha tenías a Grigera, que era un lateral de bastante perfil defensivo, de un corte más defensivo, así que se quedaba acompañando a las parejas centrales, que normalmente eran Wolf y Uffalusi, que eran una mezcla complementaria en las diferencias, ya que Wolf en ese momento era un veterano y muy clásico de defensa, rípido, fuerte, que iba siempre al contacto, para deshabilitar o descolocar a los rivales, mientras que Uffalusi terminaba siendo un defensa mucho más fino a la hora del salir. Esto, impensable, si recordamos, se enfoca en el Atlético Mariel, pero hay que recordar que en ese momento era mucho más joven, y que venía la escuela Lamburu de la Bundesliga, así que era otra historia. Por la banda izquierda tenían al desequilibrante Marek Jankulovski. Jankulovski era un lateral muy cumplido en labores defensivas, pero a la hora de atacar veíamos su mejor versión, porque tenía una velocidad tremenda, mucha profundidad, aparte de que sus centros normalmente encontraban buen destino, aparte también de que remataban donde fuese, y también, en caso de que se quedase corto de ideas, y necesitaba apoyarse con alguien en su mismo perfil, normalmente podría estar rondando un tal Pavel Netberg, que le hacía la cosa mucho más fácil. Por los múltiples problemas físicos que enfrentó esta selección en defensa, tuvieron que dar bastante uso del banquillo, principalmente de nombres como Rossenal o también de Jirane, que al final estos terminaban siendo fundamentales en la participación de la República Checa en este torneo. Por otra parte, los jóvenes Huchman y Marek terminaron teniendo participaciones anecdóticas, por decirlo así. Punto y aparte de este equipo, lo mejor, lo más grande, lo más glorioso de esta selección checa, sin discusión alguna, sin duda, pero la mínima duda, era el medio campo. Un solo mediocampista defensivo, pivote, en este caso era Thomas Galasek. Galasek, que en ese momento era capitán del Ajax, ya veterano, era un mediocampista que terminaba dándole mucho equilibrio a una selección tan ofensiva como la Checa, porque al final era el apoyo en cuanto su selección perdía la pelota y lo agarraba básicamente con todo Javier. Delante de Galasek había un triente paralucional realmente. Ese triente, Ned, Bet, Poborn, Skirosicki, era temible, era temible por donde lo quisieras ver. Lo más curioso de todo es que ellos jugaban de interiores y de media puntas, pero ninguno de ellos fungía como tal durante todo el partido. Era una rotación constante, permanente, durante el compromiso, y eso dificultaba mucho a los rivales poder referenciar o poder siquiera marcar alguna jugada o algún cambio de juego que terminasen realizando los checos en momentos decisivos del partido. Aparte de eso, la calidad táctica y técnica que tenían estos tres era una delicatence, una verdadera delicatence de jugar a los checos. Tanto talento tenían los checos en ese mediocampo, que Carl Brugner, el entrenador, se dio el tupé de dejar en segundo plano, hablando básicamente, sin participación alguna, a Jaroslav Placil, Placil que ese año, que esa temporada, había sido subcampeón de la Champions con el Mónaco, que no era poca cosa. Le terminó dando un partido anecdótico, representativo a este futbolista, al igual que a sus compañeros Taise y Bas Jose, que también, gracias por participar. Arriba la pareja de delanteros era completamente opuesta y asimismo complementaria una de la otra, porque tenían un perfil de delantero clásico, nueve, altísimo, como era Jan Kohler, porque era un futbolista que solamente estaba allí para rematar de cabeza, para jugar de espaldas la portería, para dar marca, para hacerte espacios a los compañeros que vinieran haciendo desbordes, y esto lo aprovechaba a la perfección Milan Baros. Milan Baros, que ya en ese momento era jugador de libre, recién fichado, y demostraba que era un delantero escurridizo, muy habilidoso, y sobre todo, muy difícil de marcar, porque nunca estaba dentro del área rival. Para estos dos delanteros, habían recambios naturales en el banquillo. Lok Benk, que medía 3-4 centímetros menos que Kohler, básicamente hacía exactamente el mismo trabajo que él cuando entraba a la cancha, y Marek Haines, que era el 9, el delantero más escurridizo de recambio, que terminó siendo fundamental en este equipo, y terminó haciendo muchos goles, terminó haciendo goles en torneo, y con la misma relevancia, casi la misma relevancia, que el jugador 12, el jugador número 12 oficial de esta selección checa, que era Vladimir Smicer. Smicer, que recordaremos su gran época en el Liverpool, campeón de Europa en su momento, Smicer ocupaba básicamente todas las posiciones que hacían falta en delanteros y en mediocampo. No fue defensa de mi lado. El jugo táctico de Carl Brunner era muy claro. Un 4-4-2 en rombo para el centro del campo. Al final yo sigo insistiendo en la importancia, la relevancia que tenía Galacek en este 11, porque era básicamente el catalizador, el que le daba equilibrio, le daba pausa, anarquía total que había en aspectos ofensivos, en registros ofensivos de los checos. Al final, si no hubiese habido este Galacek, hubiese sido mucho más endeble el conjunto checo, cuando perdían la pelota arriba y venían las contras. Así que esto es importante recordar el nombre del veterano ya retirado, futbolista. Y por supuesto los delanteros arriba, que los delanteros, si ya de por sí era muy complicado referenciar y marcar a los mediocampistas, los dos de arriba también complicaba mucho la labor, porque tu único referente normalmente era Jan Kohler, mientras que tenías cuatro jugadores que se cruzaban entre líneas a cada instante y lo hacían muy difícil, lo hacían muy difícil de jugar y plantear un esquema defensivo con el roche. O sea, tuve este equipo nombre por nombre, y que no queda en la menor duda que los checos no iban a participar en esta Eurocopa de forma anecdótica. O sea, tienen una plantilla de lujo para ir a competir en serio por el torneo, y viendo la longevidad del equipo, donde sobre todo el mediocampo, ya la gran mayoría de los jugadores sobrepasaron los 30 años de edad. Poniendo contexto claro, tanto Nesbeth como Kovorsky y Smicer fueron parte del equipo que fue su campeón de Europa en el 96. Era bastante claro que los checos iban a tener una última gran oportunidad para pelear a tope, a plenitud de condiciones, por un torneo internacional. Se esperaba que los checos no fuesen unos pintados en la pared, pero yo creo que nadie, absolutamente nadie se esperaba lo que nosotros teníamos movido en nuestro delito. ¡Gracias!